Cuando se armó el merejo que en los del Rengo, soy todo apelativo, era gente de abolengo A mi me pasaron la tarjeta, una china media tuerta, de nubia que falosa Y el Rengo bailaba medio al trote, vestido con emojín y alpargata con migote Como a esa hora de la madrugada, me tome un genquiada, se vino el comisario Y agarrando los regotes de emojín, pasando de cogote, le dijo venga ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Si yo dije que yo... ¡Suscríbete al canal!